Música Hola mi gente hermosa Como estan? Tanto tiempo que no entro por este canal Bueno hoy voy a hacer un video super cortito Porque es para probar simplemente si sale en mi canal Si la gente lo puede ver Porque como estabamos tratando de recuperar este canal Que hace muchisimo tiempo lo perdí Hoy voy a hacer un video super super cortito Para ver si ustedes pueden lograr ver mi video Si sale mi video, si ya esta mi canal Como para que el publico lo pueda ver Entonces que voy a hacer yo? Voy a hacer unos chocolatitos Unos chocolates super facilitos y rápidos de hacer Para eso Porque es solamente para probar si el canal ya esta en funcionamiento Yo tengo aquí unos moldecitos Ustedes pueden buscar cualquier tipo de moldes Que ustedes quieran Yo tengo estos bien chiquititos Porque voy a hacer unos chocolates bien chiquititos Más adelante les voy a hacer unos chocolates caseros Porque le voy a pedir a mi hermano que es pastelero Que vive en Chile Uno de mis hermanos varones Que me enseñe como hacer los chocolates caseros Que a los que se le puede picar nueces Se le puede picar maní Todas esas cosas A estos también Ustedes si tienen nueces Le pican bien chiquititos Y le pueden poner Y también le pueden poner maní O lo que quieran O un pedacito de cerecita arriba O lo que sea Yo simplemente lo voy a hacer rapidito y fácil Para probar si el canal me esta funcionando Les voy a mostrar que yo compre Porque yo compre para hacerlo mas rapido Compre estos chocolates que vienen así Estos chocolates que vienen en blanco En negro Chocolate blanco Chocolate negro Vienen en rosado Todo para repostería Entonces estos hay que ponerlos a baño maría Que en este momento los tengo en el agua En la cocina A baños maría Para que se derritan Una vez que se derritieron Los vamos a Vamos a empezar a rellenar nuestros moldes Bueno Bueno aquí ya tengo Está super caliente Le voy a hacer un cortecito Por aquí donde indica Le voy a hacer un cortecito Este es de color negro Es el de color negro Voy a tener que agarrar con algo A ver una servilleta de papel Porque me esta quemando la mano Voy a poner doble Una servilleta de papel Y vamos a poner nuestro chocolate En los moldecitos Vamos a hacer presión Para que vaya saliendo Y así vamos a rellenar Todo nuestro moldecito Ah bueno Yo a estos moldecitos Le puse un poquito de aceite Un aceite que no tiene gusto Un aceite que no tiene gusto Vamos a ponerle Falto derretir un poquito más Voy a abrir el blanco Y arriba del negro Está super caliente Y arriba del negro Le vamos a poner un poquito De blanco De blanco No se derritió bien mi chocolate Debió estar un poquito más sobre En el fuego Voy a agarrar un palichito nuevo De estos que los llamamos Escarvalientes O palichos para los dientes Y le vamos a hacer así ¿Ven? Así Bueno Todo lo que es el negro Lo vamos a ir haciendo así Vamos a rellenar todo Con chocolate negro Y el otro lo vamos a rellenar Todo con chocolate blanco Y lo vamos a hacer al revés Con el negro Luego se los muestro Bueno mi gente hermosa Y de esta forma tenemos Chocolatitos en color blanco Con un poquito de mezcla De chocolate negro Chocolate negro Con un poquito de mezcla De chocolate blanco Como les dije Le pueden picar bien Chiquitito maní O nueces O lo que ustedes quieran También para estos Más adelante Como les dije Voy a enseñar Cómo hacer chocolates caseros Porque mi hermano Tiene muchas recetas Porque él es pastelero Hace muchísimos años Así que bueno Le voy a pedir Algunas recetas Pero yo ahora Estoy haciendo Súper rápido y cortito Para ver si El canal ya está funcionando Porque hace muchos años Que este canal Lo tengo inactivo No me funcionaba Así que bueno Ahora los ponemos Un ratito en el congelador Para que se enfríen Y poder desmoldarlo Y envolverlo Y puede ser Un buen regalo Para el día de la madre Que ya viene Y que a todos Nos gusta el chocolate Así que puede ser Un buen regalo Para el día de la madre Bueno mi gente hermosa Una vez que ya Los puse un ratito En el congelador Para que se enfríen Más rápido Estos chocolatitos Chiquititos Pequeños Porque los moldes Son muy pequeñitos Ustedes pueden hacerlo En los moldes Que ustedes tengan Vamos a hacer un poco De presión Abajo Para que se vayan Despegando Vamos a poner aquí La servilleta de papel Esta servilleta de cocina Y vamos a ir Sacando Nuestros chocolatitos Vamos a hacer presión Algunos no quieren salir De esta forma Hacemos con los Con los Dos chocolatitos Este se pegó Bastante No quiere salir Ahí salieron Todos nuestros chocolates Vieron Bueno Lo vamos a poner así Los blancos Vamos a coger El molde un poquito Estoy manejándome Con las manos Porque tengo Las manos Súper limpitas Vamos a hacer presión Aquí Para que caigan Los de chocolate Ustedes pueden usar Cualquier tipo De molde Forma corazón Formas redondas Formas cuadradas Los moldes Que ustedes tengan En casa Aquí sacamos Los que son De chocolate Que son Les hice un poquito Más alto Parece Que los otros Les puse más chocolates Bueno Una vez que tenemos así Los chocolates Salen carísimos Para comprar Carísimos Y casi A la mayoría De los hombres Les gusta Les gusta Regalar chocolates A las mujeres ¿No? Porque a nosotras Nos gusta mucho El chocolate Bueno Una vez que tenemos así Voy a sacar Las bandejitas De aquí Les voy a mostrar Voy a correr La bandejita Con los chocolates Les voy a mostrar Que aquí tengo Papel de cocina Papel film De cocina Y voy a envolver Estos chocolatitos En este papel Con este papel Hay que tener Muchísimo cuidado Porque es súper Delicado Si no tenemos La maquinita Que lo va Largando Bien derechito Es súper Delicado Manejar Este papel De cocina Así que Tenemos que tener Mucho 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 Cuidado Así Vamos a cortar Más o menos Por aquí Yo les voy a mostrar Solamente con uno Con uno Luego voy a hacer El mismo trabajo Con todos Pero les voy a mostrar Solamente con uno Porque lleva tiempo Y no me quiero extender En el video ¿No? Porque es un video Rapidito Así Bueno Ahora que hacemos Ahora vamos a cortar Aquí Es un papel Muy fácil Muy frágil Este Ustedes lo saben Porque es una Más escasa Porque lo manejan En la cocina Y saben Que si no tenemos Esta maquinita Donde va El papel Cuesta muchísimo Una vez así Lo envolvemos En este papel film Así De esta forma Para darle Como una mejor Terminación A nuestro chocolatito ¿Ve? Lo envolvemos En el papel de plástico En papel film Papel No es papel aluminio Sino papel film Una vez así Le vamos a Poner Una cintita A la vuelta Y luego Estos chocolates Van a ir A una cajita O algo Que voy a hacer Super rapidito También En mi otro canal Nani Escobedo Donde ahí Van a ir Estos chocolates Corté muy largas Porque no les quiero Hacer manitos Así que Simplemente Voy a cortar Ahí Es para La presentación Del chocolate ¿Ven? Así voy a hacer Todos los chocolates Y como les digo Siempre en cada uno De mis videos Espero les haya gustado Lo hagan Lo hagan Si quieren Moldes más grandes Le piquen maní Le piquen Nueces Lo que ustedes quieran Y lo hacen Con distintos moldes Pueden hacer Con moldes de corazones Moldes redondos Con los moldes que quieran Los pueden hacer Muchos más grandes Con otros colores De chocolate También Y quedan Super bonitos Miren que bonitos Que quedan Ahora yo los voy a poner Como les dije En una cajita Que voy a hacer En el otro canal Simplemente quería Hacer estos chocolates En este canal Para probar Si ya funciona Este canal Bueno Como les digo Siempre Espero les haya gustado Les sea útil Porque es una receta Super Super rapidita De hacer Para regalar Para el día La madre Para el día Los enamorados Para cuando sea Así que Espero les haya gustado Me dejen Sus deditos Arriba Me dejen Sus comentarios Aquí abajo Para que yo sepa Que el canal Ya está funcionando Y como siempre Los espero En mi próximo video Y gracias Por esperar Tantos años En este canal Los quiero Muchísimo A todos Les dejo Un super beso Un super abrazo Muchísimas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.